en este vídeo verás cómo pasar de esta pequeñita nación llamada aztecas a formar el imperio más importante de todo américa el vídeo ha sido posible gracias a mis mecenas sin nada más que decir dentro vídeo muy buenas a todos yo soy chenkel y bienvenidos al primer vídeo de la 1.37 vientos de cambio winds of change di que sí pero espera un momento es esto suscripción dlc accede a todos los dlc disponibles por una cuota fija se acabo de pagar por el winds of change tengo todos los 13 es un momento mira que tenemos por aquí mira que tenemos por aquí a uno de los mejores mods de todo el steam workshop debe de suscripción remover claro que sí vamos a suscribirnos a ver qué pasa y tachan tachan que tenemos por aquí ya no tenemos nada perfecto ahora sí vamos con el vídeo hoy vamos a ver los primeros pasos de unas naciones bastante especuliares en este 1.37 como son los aztecas somos mesoamericanos empezamos con ya el rango de imperio directamente tenemos nuestra religión nahual y qué más qué más y bueno claro obviamente estamos gobernado por moctezuma que ya veréis que podemos llevar a este gobernante a ser un 666 pero para eso tendremos que hacer más cosillas de tradiciones tenemos coste de idea reducida y capacidad de combate de la infantería más 10% esto nos vendrá genial al principio de todo así que vamos a darle ya estamos por aquí con los aztecas tenemos a moctezuma que es un conquistador legendario años de nacionalismo menos 50 por choque más 10% empezamos genial cositas nuevas tenemos un privilegio de inicio en los estamentos con los aztecas que se llama la triple alianza lo que nos da más ingresos precedentes de vasallos más contribución de subjetos al límite de fuerzas y deseo de libertad por desarrollo de subjetos reducido pero a cambio tenemos capacidad de gobierno menos 100 que no nos tiene que importar mucho por el hecho que somos un imperio pero es que aparte y eso sí que es más problemático tenemos modificador de capacidad de gobierno menos 50 por ciento así que esto sí que es más problemático el plano como tal no pero este sí y esto lo completamos a través de pasar la misión de por aquí abajo de la parte de las como el segundo árbol mini árbol el destino de la alianza que veo que se han dejado algún código por aquí abajo hace acepta acepta teguín de brome no sería bueno donde en el destino de la alianza lo que podemos hacer es retirar directamente el privilegio o mejorar bueno básicamente quitar un poco los finalizadores así que si juegas mucho con vasallos te va genial el ingreso y todo expositas también aztecas mira tenemos uno de los logros que se llegaran 95 de perdición durante 20 años sin llegar a 100 de perdición maya locura y después tenemos un logro bastante interesante que es la sunset invasion poseer y tener cores lisboa madrid parís londres amsterdam y roma que por el tema del núcleo provincial tenemos esta maravilla de por aquí en patsucaro que en el tier 3 ignora distancia del núcleo por eso podremos corear cualquier cosa si vamos a hacer la sunset invasion gracias a esta maravilla de por aquí aparte de la triple alianza que es con la que empiezas los aztecas también tienen por aquí armar la teguín menor con maccua y puto bueno se lo siento mucho no sé nahual que nos da coste de infantería reducido y capacidad de combate de infantería más 10 por ciento y nos aumenta 5% los nobles que si tenemos alguna fuente de obsidiana nos da 5% más de influencia y 10% más de capacidad de combate de infantería así que si vemos por aquí hay varias que tienen fuente de obsidiana podemos ver que en la parte norte de méxico tenemos cuatro y por aquí en el sur colocando esto que debe ser el salvador guatemala toda esta parte hay tres más cada uno nos da poder comercial local más 2.5 pero si vamos a pasar y a armar esto de por aquí tendríamos más capacidad de combatir es una locura no se ha actualizado de momento debe saltar un evento o algo seguramente pero aparte de todas estas cosillas que ahora ya tenemos más en concreto a largo de misiones pero es que tenemos una reforma de gobierno que realmente no la podemos ver porque tenemos toda la mecánica nativa de la perdición y reformas religiosas pero básicamente tenemos tonali tonali representa la energía vital de los humanos que damos a nuestros dioses de la misma manera que ellos entregaron a su tonali para protegernos nosotros debemos darle esta energía para darles fuerzas contra el fin del mundo nuestra deidad patrón actual es una de ellas que nos da moral de ejércitos más 100% y sudadesca tanto en cultura primaria como aceptada más 15% básicamente depende de la deidad que tengas de 0 a 100 te escalará unos bonos u otros para cambiar de ideidades es el primer botón de por aquí y de hecho lo que haremos será cambiarlo seguramente nadie de hecho ésta está bastante bien para las primeras guerras pero hay uno por ejemplo que te da coste de núcleo reducido después tenemos en el medio celebrar festival religioso que nos cuesta 40 de tonali y nos da menos 10 de perdición que es la mecánica de doom de por aquí de los aztecas de reformas religiosas y aparte nos da por 15 años daño de moral más 100% y 50 de poder militar que está bastante bien y estas recompensas son concretamente por la deidad que tenemos aquí de que nos ha dicho que tenemos huiuitzilopochtli bueno siento mucho por cualquier persona que sabes sepa nahual y después tenemos prácticas de desangrado y a cambio de disturbio nacional más 3 nos da ganancia mensual de tonali más 0.10 y 15 directamente de tonali así que voy a pasarlo está guapo que la interacción gubernamental cambie dependiendo de qué interacción sea por ejemplo esta es una gota de sangre como los aztecas del inicio de la partida tenemos un caos de vele a nuestro alrededor nuestros vecinos que se llaman guerras floridas así que aprovecharemos a eso para empezar a pillar reformas voy a poner también tema de estamentos otra cena de las artes deuda con los burgueses el más uno de tiplo más uno militar y admin por aquí creo que también pillar algo más de equilibrio queremos intentar llevarlo a 60 de equilibrio diplomático religioso será bastante útil para lidiar con vasallos y cuando podamos pues también los ducados poderosos será bastante bueno para ahora tenemos una cosa importante que comentar que es el tema de moctezuma moctezuma tenemos una decisión que podemos dar el general general acto directamente a moctezuma y es un 4552 es muy buen general pero 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 no seguramente no tendremos tantos bonos de moctezuma a ver que arriba podemos ver ascenso de moctezuma la primera misión ya nos da contribución de súbditos al límite de fuerzas más 50% y tributo de poder de monarca y estados tributarios más uno mientras moctezuma así que a vivo el modificador de ascenso de moctezuma se mejorará por nuestro árbol de misiones juntamente con las stats del gobernante así que si os veis apurados podéis dar el general ato y si no contratáis un general me ha salido 1321 ni tan mal y vais tirando con eso poner varios rivales empezamos sin aliados vamos a aliar con aliarnos con algunas personas que no nos interfiera directamente este por aquí y este por aquí esperamos un día y le mandamos por ejemplo los dos yo creo que puede ser interesante voy a dar también prestigio manual más 0.5 y otra de las cosas que podéis hacer es decidir si queréis gastar la profesionalidad militar o no en mi caso voy a intentar retirar sin profesional militar e intentaré atacar el la que se diga de primeras así que vamos a darle caña voy a contratar también consejeros divinos presagios nos y quita perdición y no está uno de estabilidad ok cuenta la dimensión ahora que tenemos uno de estabilidad nos da destruir nacional menos uno a cambio de coste de estabilidad aumentado y tenemos alzarse en medio del lago está los señores del lago y permaclaims ascenso de moctezuma y aquí tenemos el modificador el que comentaba antes perfecto este es el que podemos mejorar y esto lo que tienes que hacer es básicamente puesta el límite que dices nos ha saltado ya reformas radicales tú pues vale voy a echar a las dos a la calle tenemos 200 de admin y poder diplomático normalmente no tarda tampoco la verdad pero bueno tenéis que ver cuáles de vuestros vecinos pues no tiene tanta presencia y atacarles en este caso con esta lugar pues perfecto está guay y vamos a allá me ponen sólo 3k 4 4k para que capturemos por aquí a zapotecas también que no me preocupa mucho pues atacarles y hacer la misma strat lo bueno que es que nuestro capital en méxico por aquí tiene una capi de tier 3 así que ya me dirás tú lo que lo que harán contra eso y esto es uno de los eventos que también es muy interesante la gran pirámide de tecnoctic land donde tenemos dos opciones una es que todas las provincias los súbditos deben construir la pirámide y la otra es gastar el poder administrativo y diplomático por cambiar el monumento a tier 3 empezamos a tier 2 pues tendremos a tier 3 que nos da reducción de pérdida de predicción anual más 2 coste de desarrollo local menos 5 por ciento del área y en provincia en la provincia coste de construcción local menos 15 por ciento coste de desarrollo local menos 20 por ciento y modificador de pro de productos locales producidos más 50 por ciento y si cumplemos la misión fue y de cual y nos dan también fuerza misionera más 2 por ciento y tolerancia a la fe verdadera más 1 vamos a dar la opción de arriba que hay dos posibilidades 80 por ciento de posibilidad de recibir el modificador contribuyendo a la gran templo hasta el final de la partida que nos da cambio de autonomía mensual menos 0.02 toda provincia poseída salvo méxico que es nuestra capital y la otra es que seis regimientos nobles se revelen lo hay un 20 por ciento así que vamos a hacerlo y ahora tenemos el tier 3 cuando se complete vamos a cargarnos a los tis estos ahí está y en las zapotecas no podemos llegar así que nada tenemos que pedir acceso y aquí tenemos reacciones al proyecto de la pirámide nos da legitimidad prestigio prestigio normas 1 en méxico y hay tres opciones de ganar o impuesto base o producción o mano de obra en cambio de 25 de admin y 25 de diplo bueno no sé no me acuerdo militar seguro que no se ha mejorado cuatro veces no sé cuál supongo que la producción que nos va bien pero el tema de la mina de oro y ahora como hemos aumentado el desarrollo tenemos también expansión de techno tecla que nos da ciudad de techno tecla la estación de la partida coste de desarrollo cal otro menos 10 por ciento y modificador de posibilidad de agotamiento de oro local menos 25 por ciento está hasta final de la partida en esta provincia y ahora tenemos que llegar a tres edificios tenemos uno solo de momento es solamente lo que construyamos sea un mercado y un templo y eso nos traba crecimiento de prosperidad local más 0.5 y coste de desarrollo calme en menos 5 por ciento y aparte nos da una universidad y una de importo o base una de producción base y una de soldadesca base vaya barbaridad y como ya tenemos al tier 3 y tenemos impuesto base de al menos 6 podemos conseguir el modificador condicional este que hemos visto antes pero para eso tendremos que desarrollar una vez estas provincias de por aquí voy a desarrollar con diplo que todo esto son minas ya tenemos la triple alianza que nos da bienes producidos más o no hay modificador de soldades que al local más 30 por ciento y ahora tenemos fue y teo cari que nos da 100 de poder administrativo y nos da el modificador condicional de fuerza misionera y tolerancia a fe verdadera y por aquí tenemos una misión que está rota abajo de todo centro de la luna y es que cada vez que ampliemos infraestructura en la provincia de méxico canelo ganaremos progreso de reforma gubernamental en más 10 pero lo que podemos hacer es reducir infraestructura aumentar infraestructura reducir y así hacer es poner básicamente ganar reforma de gubernamental a cambio de administrativo esto se puede hacer y básicamente cuando te reformes de espamear que flipas y tener ya todas las tiers de reformas gubernamentales vamos a empezar firmar paces vamos a hacer tributario mesoamericano por aquí justamente con dinero vamos a exigir también sacrificios que nos da tonali tenemos leyes suntuarias la cultura guerrera podemos ganar profesional militar y ganar leyes suntuarias al final de la partida que nos da activo bélico mensual menos 0,05 y disciplina más 2,5% o ganar estabilidad y legitimidad esto por cambio de ciento de poder administrativo va bastante bien pues tenemos tributarios mesoamericanos que lo que estamos poniendo que nos dan fuerza límite terrestre y todas esas cosas que pueden sacrificar gobernantes también para disminuir la percepción justamente con el heredero también voy a poner a todos como tributo a militar de momento poder militar es lo que es diferenciador sobre todo al principio de todo ya que si alguno de esta zona pilla tecnología militar 2 dama tiene más que más choque tanto infantería y caballería si es una nación muy grande la anchura de combate más 5 le va genial también para reventar a nuestras tropas así que tenéis que tener mucho cuidado con eso vamos a ir a por zapotecas que nos darán dios de tonal y extra por el hecho de exigir sacrificios voy a llamar la planecas también en la guerra y vamos a declarar otra guerra más creo que sí tonalá también pues genial quiero pillar esta provincia por aquí met sitlan para acceder a huastec la copa la copa de tonalá no me lo creo vamos a ver si se lo quitan no tiene pinta una pena las tecnologías las primeras sí que las pasaría hasta el 2 ya hemos hecho el desequilibrio aquí en la zona porque acaban de firmar la paz estos tíos están pegando pero tenemos acceso a met sitlan por aquí así que voy a capturar la tenemos a los mixtecas también red y puede exigir sacrificios y territorio mesoamericano perfecto y al suelo faltaría estar en paz así que perfecto ganamos la batalla vamos a ganar un poco más de tonal y estamos a 94 ya podemos ganar daño de moral si queremos y poder militar pero bueno yo de momento mantendría tonal y alto que es lo que nos da tan moral de ejércitos tanto y está bastante bien y pillar estas tres provincias directamente para nosotros puede ser interesante para acceder a todas estas otras naciones de más arriba así que estoy intentado a hacerlo esto tecnología militar 2 esto es genial perdemos uno de estabilidad no pasa nada el problema real lo tendremos si tenemos menos de uno de estabilidad ya que estaría menos uno tenemos para pasar la primera reforma religiosa voy a pillar las provincias las tres provincias y exigir sacrificios ahora sí que podría ser interesante como exigiremos sacrificios y que igualmente vamos a celebrar el festival religioso y vamos a pillar en estas provincias vamos a hacer corea y estas tres provincias no sé qué pasa si las pillamos directamente vamos a intentarlo y tenemos ya la primera reforma religiosa y aumentará el deseo de libertad y esas cosillas vamos a capturar los de la corona voy a poner nuevos rivales y tenemos una misión pasada debe ser el de arriba de todo aplastar la escala podemos exponer un taller en chocotolda porque no creo que sea worth esperar hasta tecnología bueno hasta el taller y todo así que vamos a pasar no estará mejor ahora el ascenso de moctezuma deseo de libertad de de súbditos menos 10 por ciento y reducción de perdición anual más 0,25 genial después ya tenemos divide y vencerás 14 provincias tenemos en puebla mixteca y demás más permacril y todo méxico occidental y américa central perdición perdida más menos 10 y nos da ya el primer boost que tenemos a moctezuma más uno de militar y modificar el ascenso de moctezuma en contribución del límite de fuerzas navales de vasallo más 50 por ciento y ingresos de vasalles más 20 por ciento ok 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 la verdad es que ni tan mal no el mapa del jugador vamos a pasar la primera reforma va que pongo disciplina vamos allá reforma aprobada y todos nuestros súbditos ganarán deseo de libertad más 40 por ciento todo su sitio que tuviera el deseo de libertad de 50 por ciento más se separará y nos da por 10 años reforma en nahual reciente modificador de costa estabilidad más 50 por ciento tolerancia fe verdadero menos 2 y nos da 50 de perdición porque de momento no se nos ha ido nadie podemos aplacar gobernantes a cambio de algo de prestigio tenemos 100 de prestigio voy a hacerlo con los días de leales y ya está vamos a reorganizar un poco el ejército y acabar de hacer cores y demás antes de volver a expandirnos y guardar un poco de soldadesca tenemos que llegar a tecnología militar re 3 sólo para empezar a mejorar el profesionalismo a partir de la instrucción militar así que bueno tenemos por aquí alimento para los dioses que nos da tonali así que genial pero antes puede que cambiemos de deidades no vamos a cambiar la deidad tenemos que esté creación de núcleo menos 15 por ciento impacto de expansión agresiva menos 10 por ciento coste de desarrollo con autoras principales menos 10 por ciento y coste de construcción menos 20 por ciento y disturbio nacional menos 3 por ciento y también será más 3 por ciento voy a pillar el de coste de construcción y de coste de desarrollo y de desarrollo reducido porque quiero desarrollar un poco ahora tenemos un teólogo a bastante buen precio voy a pillarlo y empezaré a construir redes de espionaje contra la gente que quiera atacar la siguiente ya estaría tenemos también huastec que es que es un caramelito después atacarlo nos pierden a los rebeldes vale pues tenemos otro tributario más voy a forzar también religión que se convoyerta a nuestra religión y ya les tenemos sueño de hasta la la cultura hace capaz de ser la de huaxteca que enlace de una producción base en huaxteca y aumentamos el de comercio por ahí por aquí ok pues poner un rival es que no tenemos soldades que tenemos que esperar pacientemente la verdad pues deja la predicción a 20 a menos de 25 también y como tenemos bastantes provincias en propiedad esto será un pequeño problema la verdad voy a aumentar la estabilidad del país agüeres y águilas tenemos también vale presión militar y tenemos un puño de cosas el privilegio está mental de tq clean cuerpo de oficiales no necesita tradición militar y no está un general extra vamos a ver qué tal ostras el pedazo general y aparte nos ha dicho algo de a ver a esto de ver aquí pero los oficiales perderán la detracción militar menos 0.5 por ciento y coste general menos 10 por ciento voy a darle unos 85 por ciento de infla y de influencia por eso ya esto es problemático pero bueno se pillan vasallos no se pillan tributarios estos tíos por lo que veo vale voy a hacer una cosa porque si no será un cristo voy a sacar los vasallos estos de por aquí ves que si no era muy difícil de hacerlo esto bien con un nuevo ciclo nuestra estabilidad perdición de pérdida de perdición modificador de coste estabilidad reducido es turbo nacional menos uno vale ahora sólo estamos ganando 1.7 de perdición y estos son vasallos directos directos voy a darles matrimonio real no sacan tropas lo que supongo que han heredado nuestras nefasta tecnología y soldades que todo así que normal ahora por lo menos como estamos en positivo de estabilidad y la prosperidad se va aumentando vaya locura el hecho del ascenso de moctezuma madre mía cuántas cosas tenemos ya madre mía de subir la alianza no tendremos aliados pero bueno y tenemos ya para instruir el ejército así que perfecto hechicero errante es esto vamos a cazar un hechicero por el evento sacado de la menor madre mío voy a cambiar me a chichimeca por aquí voy a cambiar a que me den soldadesca así es hace la diferencia los estos remutarios tenemos un tío de disciplina habitable precio perfecto no es una cultura de guerreros porque tenemos ya 15 por ciento de profesional del ejército tenemos cultura militar que nos dará modificador de soldadesca local y defensividad local en un privilegio no está más soldadesca en esta cultura militar toda provincia que sea azteca ganas estos bonos de defensividad también y demás pero antes tendremos que bajar un poco la influencia que tienen es demasiado tenemos que separar también el ejército en dos pues estaba desgastando ya vamos tenemos un vasallo perfecto genial voy a cancelar los subsidios que me estoy arruinando estoy arruinando igualmente pero menos ahora sí vamos a darle cera 55 cada tú como y estos si vamos a por los mayas menos pero todo teniendo en cuenta que somos los únicos que tenemos tecnología militar y tres de toda esta zona y que somos imparables esto también es cierto en el 67 podemos celebrar otra vez un festival religioso una perdición pérdida en el más moral de ejércitos y matar al hechizero que hemos capturado va estamos a 29 ya con las festividades ya sería suficiente podemos ganar más tonale pues que no nos hace falta ya tendríamos que desbloquear cuando sea posible más cosillas voy a dar un punto militar en méxico y ahora sólo nos faltaría tener los edificios que serían los templos y seguramente el mercado en los dos que podríamos acceder nosotros no básicamente para poder acceder a la universidad y desarrollar para tener ya el centro de la luna preparado para cuando venga algún que otro colonizador ya que tenemos el mercado tecnología militar más moral todavía se han escondido que por cierto estamos palmando dinero cosa que no me gusta mucho no es tanto en el libro nos reducen en nada de esto de perdición ocupando y haciendo vasallos a nuestros vecinos todos se quiere adquirir cautivos para los sacrificios humanos ok la frontera maya como tenemos más fallos tenemos que ganar tradición y militar y perder más perdición me parece correcto vamos a cargar los logos porque no podemos hacerlo de otra forma muy a mi pesar mira podemos celebrar el festival religioso pero voy a esperarme de que sea de por si podemos no tendría sentido hacerlo un poco usa en vez de exigir sacrificios por tal religión y vamos a continuar dándole caña vamos a pegarnos con la mitad de los que nos quedan para continuar dándole caña caminos para los poctecas bloquea la política comercial mejor rotas interiores bloquea la política comercial establecer comunidades mejorada no sé qué es esto que tenemos para hacer templos y hacer ni que sea uno ya celebraría el festival religioso somos tan tan superiores una barbaridad bastante mejor pillar vasallos tendremos problemas si no ponemos educados poderosos voy a ponerlo ahora sí tenemos muchos podemos hacer que los demás sean tributarios está que no cuesta puede crear otra guerra batemos otra misión más completada a ver las tierras altas mayas que nos da cambios de autonomía menos 0.05 de libertad de sujetos menos 20% 25 de proyección de poder o comes por aquí sí que tendremos que pillarlo como vasallo creo voy a hacerlo va a ser normal va a pasar la misión de asaltando y chenitsa que nos da mejora que no es mío todavía pero bueno 20 a toda nadie es básicamente para acceder a unificar el yucatán no contan como los súbditos turios presen nativos de estudios no tributarios deben aparecer de una forma específica no queda muy claro en el tooltip pero supongo que no habrá problema estableciendo lo que hemos establecido nuestra tradición militar y tonal y tonal y no está un poco igual gobierno divino tenemos también porque hemos ganado 16 guerras ya madre mía todos nuestros súbditos perderán 20 deseo de libertad esto lo que podemos hacer es esperar a pasar a la siguiente reforma yo creo vamos vayamos pillado toda la parte sur vamos unificar el yucatán no está haciendo esplendor y moctezuma derramador de sangre que nos da uno de poder administrativo y dos de poder diplomático de nuestro gobernante vaya locura 556 ya estamos a la edad de 50 años vale vamos a pasar que podemos hacer este obélico no tenemos realmente reforma judicial al colono que tampoco podemos acceder no es que estamos rodeados vamos a hacer reforma judicial sino reforma judicial y ahora voy a pasar gobierno divino para reducir la autonomía y ahora tenemos que ir a por aquí de pillar todo 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 mesoamérica que bueno todo el sur está hecho la verdad nos falta el norte pero tenemos que recuperarnos un poco los estratos sociales también privilegio de elevas incrementadas no está a escala con influencia coste de regimiento menos 10 por ciento y 5 de desarrollo de militar distribuido en estas zonas 10 provincias que tengan catedral de momento no sepas que podemos hacer esto en el momento en podremos construir ni que sea en nuestras zonas así que lo veo más pero a los demás de momento tranquilitos tenemos bastante perdición y lo que no tenemos nada es soldadesca tenemos que volver a subirlo voy a cambiar a todas más soldadesca hasta que nos recuperemos un poco tenemos demasiadas de relaciones diplomáticas pero no pasa nada de momento tampoco gastamos el maná en absolutamente nada cuando ya no seamos primitivos todo este oro será la barbaridad me tenemos tres de estabilidad genial voy a devolver el dinero antes de continuar dándole caña ya podemos perder perdición genial desde dar caña más templos voy a pagar los préstamos esos están independientes no pienso en los cabecillas estos y estos están aliados entre sí así que terremoto 22 de perdición lo único es que seguramente tendremos lo de si esto reforma nahual reciente hasta el 81 pero aún así vamos a darle caña no esto será una guerra campana a toda costa tributos a la capital cada vez que un tributario nos pague tributo ganaremos un 1% de lealtad de el privilegio prima ciedra de no sé cuántos ahora dará poder del monarca más uno de estados tributarios a ver esto de por aquí el más uno de mil ok pues genial no para que tenemos soldades que podemos volver a dar mil dar maná de diplo voy a centrarme en maná de diplo para sacar el mercado al final nos ha salido bien la jugada de no sacar a nuestro gobernante que sea un general la verdad y capturando territorios la verdad es que perdemos perdición bastante rápido esto es bastante bueno es difícil bastante diferencia porque mira por ejemplo 323 de tech y nosotros tenemos 434 una barbaridad de diferencia y estamos a 17 sólo para las capturas de provincias demás y en término no vaya locura lo que baja pues lo tributario mesoamericano y vasallo el otro va a pillo grupo de ideas y también tecnología militar para subir de tier nuestros queridos ejércitos tenemos 100% ya de warscore y tenemos también las primeras ideas no sé muy bien a qué ir ahora veremos vamos a ver qué hacemos primero por aquí punto vasallo con acos vasallo no me deja voy a hacer es cantorarle todo y después ya lo sacaré si quiero y después tenemos estos tíos tienen un puñado de vasallos así que en principio si capturó las provincias suyas ya lo tendremos todos sus vasallos para nosotros y ahora simplemente a ver expedición occidental extender anahuac realizar con los por peca todo esto en un momento confiscar de restopi más dinero y tenemos la misión final fue fue la toán y de méxico que nos está desde libertad de sustos más 15 por ciento esto supongo que quiere decir menos 15 por ciento por la verdad poder de monarca de los estados tributarios más una ingresos de vasallos más 10% desbloquear la decisión fundar frontera americana que nos permite crear colonias de frontera americana en provincias vecinas sin colonizar el nombre de país cambiará a plan y nos da más uno de admin y más uno de diplo por lo que somos ya 666 con moctezuma vale y se nos ha cambiado el nombre vale pues muy bien tenemos también reformas religiosas es raro no no sé cuándo acababa el reforma nahual reciente no te impide la reforma pasar a otra repito que no ok voy a aplacar los gobernantes locales y voy a acercar en todo esto lo hemos conseguido a los sofás sólo falta pesar todas las reformas y reforma la religión que para eso pues podría habernos ido bastante bien el colono de hecho pero no pasado pisado también lo que quería pillar más provincias para el hecho de construir edificios que si no no puedo pues tenemos todas las misiones de la primera parte casi hechas nos falta desarrollar las fuentes de obsidiana que nos da más 5% de capacidad de combatir la infantería del privilegio ese inicial que hemos dado el equipo de poder de la triple alianza podemos ganar hasta final de la partida coste de tecnología administrativa menos 5% a cambio de cambio mensual de autonomía más 0.02 de momento no me apetece quiero la estabilidad cultivo del maíz esto también lo tendremos que hacer pero bueno de tranquis el que me importaba más es este de por aquí para ganar el 666 y tener todos los bonos de por aquí a ver dónde está ascenso de moctezuma que es brutal la verdad esta primera parte del árbol es sobre todo esto se centralizar lo que viene siendo la zona de méxico después la segunda parte es más tema de desarrollo religioso más de framework por así decir que también está bastante bien voy a vender títulos tenemos los picks keys en clases 2 de impuestos base en méxico y los templos ahora proporcionan disturbio local menos 2 y un 10 por ciento extra de modificador de impuestos locales mola y tenemos también una de las misiones importantes el destino de la alianza ya podemos eliminar lo que viene a ser el penalizador este tan fuerte de capacidad de gobierno que tenemos de menos 50 por ciento y menos tiene capacidad de gobierno pero a cambio también perderemos el deseo de libertad por el desarrollo de subtítulos de menos 25 por ciento contribución de subtítulos al elemento de fuerzas más 100% ingresos en precedentes de vasallos me daba más 30 por ciento pero bueno también ganamos de por ciento de terras de la corona que va genial también pero tendremos algún que otro problema ya seguramente con nuestros vasallos pero bueno vamos a poner cultura militar también también puede ser interesante pero ya veremos esto puede que sea interesante pasarlo cuando ya tengas todo lo necesario de las reformas digo y demás pero no creo que sea del todo problemático sobre todo si mejores relaciones con tus vasallos y eso voy a poner colonias más desarrolladas y empezamos a colonizar todos el del tercer mini alcohol tenemos que mejorar básicamente nuestro ejército ha ganado 100 batallas tenemos 17 ganadas también nos pide construir cuarteles y demás que de momento pues no es muy viable lo que voy a hacer es entrenar a los ejércitos que pueda voy a pillar las tropas como más tropas tengas también más límite de fuerzas y demás y puedes pagarle más a los pies a tus vasallos cosa que también está bien ahí no enfermedad del gobernante podemos jugarnos la 75 por ciento y 25 por ciento o perderones de estabilidad y tener un 90 10 que es bastante más favorable la verdad es que prefiero perder una de estabilidad y tener un 90 10 para que no se nos muera el moctezuma primero vale hemos perdido estabilidad pero estamos vivito y coleando nuestro gobernante el moctezuma me asustaba cuando he escuchado lo deje el sonido de que baja la estabilidad la verdad no te lo voy a negar un otro tío de disciplina me parece correcto bole 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 tenemos que pasar todas las reformas antes de que se nos muera el moctezuma por eso divinos presagios hasta estabilidad y perdición de doom me gusta como que tendremos que jugar con cargarnos a alguien para bajar la perdición a través de interacción de súbditos de ganar 11 vamos a hacerlo a 44 se ponen mucha gente abre algo nosotros y no podemos hacerlo hasta tres años después que voy a hacer el mercado y así pillamos la universidad también y poder desarrollar más la capi más de los 36 y ya tenemos a conducir de la cual tec bien 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 university y bueno pues te desarrolló que al menos 20% de notar a que flipas y ampliar la infraestructura mejor no mejor esperar al centro de la luna supongo ahora necesitamos que sea próspero que ya lo es y 20 y 35 de desarrollo en méxico méxico capital así que voy a subir lo de oro nos da 5 de tierras de la corona y nos da tiempo de construcción local menos 15% de número posible de edificios más alto también ahora tenemos que celebrar bastantes festivales religiosos que vamos a hacer y aquí no se reduce la perdición ahí está y hemos aumentado la profesional militar tenemos 20% ya genial vale pues esto lo tenemos bien tenemos que construir otro edificio más por aquí pues cargarnos otra vez el mismo gobernante y podemos pasar y a la reforma para ser tribal lo que pasará es que se nos habrán liberado varios de las naciones porque así es como funciona el tema nos quita los poderosos pero lo que podemos hacer es ofrecer el vasallaje diplomáticamente con la gente que ya tengamos y con nosotros pues atacarlos directamente ya está para reganar gente y lo que podemos hacer también es pillar bueno bajar rápidamente lo que viene siendo el doom bueno la perdición o como se llame ya tenemos también el colono vamos a política de represión nativa la enviaré por aquí arriba vale eso nos ha cancelado el tributo la mayoría de ellos no sé que tenemos que lidiar con ellos la verdad es que con los stack waves es bárbaro pero una provincia extra y vamos a seguir dando caña claro que sí no es una barbaridad lo que baja la perdición con stack waves lo único que tienes que asegurarte que lo hagas tú y supongo que también captura de fuertes igual ahora estamos a 42 puedo empezar a construir reales voy a hacer uno de momento a la capi está reforma judicial y tenemos cambiamento de autonomía menos 0.03 cambiación de poder administrativo me gusta me hemos encontrado donde estaban huyendo y los mayas ahí están hemos tenido que perseguir bastante rato pero menos está guay y estamos a 34 ya la verdad es que me gusta bastante está guay pero no te lo voy a negar mira podemos cargarnos al heredero de itza estamos a 21 ya tenemos que firmar la paz y esto y tenemos todas las reformas la decisión de un fundador frontera americano tenemos que tener progreso de reforma gubernamental tú vale pues mala cosa porque no podemos acceder a eso tenemos cero de zoom tú que va bien y todo que la gente se pita la verdad voy a poner el coste de creación de núcleo y impacto de expansión agresiva reducido y vamos a pasar a la última reforma y ahora ya las tenemos todas el próximo round es centralizarlo todo como podamos supongo voy a pedir sol a esca a ver si me da algo voy a pillar dos provincias para quedar menos para mí y ahora que tenemos ya 45 de desarrollo en la capi podemos ya pasar centro de la luna cada vez que usemos ampliar infraestructuras en méxico que ganaremos progreso de reforma gubernamental más 10 esto hay algo similar con bohemia con el árbol de bohemia ya que hay una misión que te da que cada vez que amplíes infraestructura ganes más uno de admin diplo y militar de desarrollo en esa provincia de praga y las dos están rotas vamos a chilear un poco voy a pedir toda la desca vamos a anexionar tax callao también y ahora lo que pasa es que sólo me queda esperar reformas religiosas y o se nos ha muerto nuestro querido gobernante no ha durado bastante no nos podemos quejar para nada ha durado lo que no está escrito no es tan bueno el heredero la verdad pero bueno con algo nos tendremos que conformar la verdad superemos por mucho a capacidad de gobierno de la capacidad de gobierno al límite de fuerza terrestre por lo que voy a consolidar las tropas eso es básicamente porque ya no tenemos un modificador condicional de nuestro querido líder hemos dos poctecas a tope de privilegios a locura aquí podemos dar sin problema cultura militar no podemos explorar tampoco ni nada todo es bastante trágico voy a reducir la inflación a ver si nos recuperamos donde están los españoles mira nueva granada de castilla está aquí tú voy a enviar aquí un colono de castilla y sí 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 tenemos más allá de lo conocido una nación colonial con el capitán del viejo mundo y un opinión o podríamos hacer frontera contacto con hombres extraños nos está haciendo poder administrativo y coste tecnológico reducido creo que tenemos que tener el corte vale hemos pillado uno de los vasallos que teníamos a ver si con donde se acabe este con esta colonia y es suficiente creo que no creo que tienen que pillar sí o sí tengo una idea vamos a capturar y está por aquí que no tengo otro bueno y vamos a poner básicamente el borde en castilla castilla de 642 de desarrollo ok no me has poniado el colonialismo en asturias bien cuando se sepamos cien por cien que tiene la institución es cuando queremos pillar la reforma de la religión y tecnológicamente como están 899 vale mirad y pides y daría y has atacado tío no duró nada tú algo que escota y encima es atacantes adiós y nos han pillado a cap y tú no me había dado cuenta casualmente nos han pillado a capito y estaban escondidos en la selva y han vuelto vamos a pillarlo absolutamente todo y hacer core ya está acceso militar de castilla tú estás loco el renacimiento presente colonismo 76 por ciento podemos ver en detalle se lo tiene incorporado no sé porque si no lo subiría tan rápido creo en hostias guerra con castilla voy a rehusar y esperar a que se forme nueva nuevo méxico y después cargaron de cargarnos a nuevo méxico o reformaría uno no estarían en dos instituciones no nos habrían de dar tres instituciones voy a esperar a que esté incorporado en esta provincia del colonialismo en revés que tal como es me deja de pagar tributo normal acabo de vender pero históricamente encima que tiene pinta a menos tres instituciones y hasta vamos a reformar todos reformados tenemos el mea la mecánica de perdición combatir las enfermedades nos da uno de estabilidad y un privilegio que nos da coste de desarrollo en menos 10 por ciento en provincias de cultura principal y crecimiento de prosperidad a cambio de modificador de impuestos nacional menos 15 por ciento y ahora podemos empezar la fiesta de la tecnología y esta fuerza emisione más 2% me gusta también de las otras menciones muy muy fuertes con castigar a los invasores si tenemos 10 provincias que hayan sido de una nación colonial o tener o por ser 75 ciudades nos da la opción de conseguir el grupo tecnológico y la unidad a alta américa que son unidades que son muy muy buenas los pips y todo de las unidades son brutales y para invadir o para resistir a todos estos tíos sería genial y de golpe ganamos dinero mágicamente que es gracias a todo el oro la verdad voy a poner de arriba a la castilla lógicamente y a saco con tecnología y demás a ver qué podemos hacer primero tenemos que centralizar tan rápido como sea posible todas las provincias que si no pillarán los de castilla y ahora como no tenemos ninguna mecánica de doom podemos pillarlo directamente para nosotros y no para vasallos que nos tocan los huevos un plus y hemos caído justo en una regencia en el momento preciso donde tendríamos que estar a saquisimo conquistando pero bueno lo que sí que voy a hacer es enfocarme en el foco administrativo creo que es bastante importante y estos ya son de nuevas castilla cuántas provincias debe tener nueva castilla nueve provincias y estos están colonizando debemos de dejar que conquisten algo más y después ya capturar nueva castilla vamos a convertir también de religión al nahual y ya podemos capturar todo esto la quinta cuna tenemos como no somos primitivos ya podemos acceder a ello y nos da hasta el final de la partida de costo tecnológico reducido y equilibrio de lealtad aumentada hasta final de la partida y 100 de poder administrativo así que bastante bien ver a nueva castilla ya le ha dado caña también a juastec y a varias naciones vamos a acabar de limpiar lo que no han podido limpiar los de la castilla con juastec y demás vamos a probar lo de la reforma del gobierno tenemos 53 si vamos mira podemos pasar monarquía nahual que nos activa la hemos perdido la mecánica esta de sangre no sabía nuestra recuperación de soldades que podemos también dar a imperio azteca también nos da tonali y nos da deseo de libertad de súbditos a ver recuperación de soldades que puede que nos venga mejor pero la cuestión si vamos a méxico y vamos a por aquí a ampliar la infraestructura tenemos 63 vale vamos a darle otra vez menos 73 se la reducimos y la ampliamos que es lo que quiero saber ahora estamos en 73 hemos reducido la volvemos a ampliar y está a 83 y si hacemos así una un rato y ahora volvemos a subir a 50 tenemos ya 114 dios y con esto podemos crear fronteras americanas en todas provincia vecina en norteamérica y suramérica bárbaro voy a hacerlo pero cuando tenga las fronteras limpias ahora no las tengo voy a poner el imperio azteca abajo que nos fija también el rango del imperio y tenemos la mecánica esta que tendremos que volver a aumentar tenemos de deidad nos da coste de creación de núcleo menos 15 por ciento coste tecnológico menos 5 por ciento impacto de expansión agresiva menos 10 por ciento y equilibrio ok vamos convirtiendo poco a poco la religión maya también como hemos forzado de religión en varias naciones se nos agarra bastante más sencillo o sea lección artigo tribu migratoria creo que sí voy a empezar a liberar tributarios para cargar en verlos después tú 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 no tenemos causas bellas porque hemos perdido lo de la guerra a pero que los podemos anexionar soy tonto soy tonto no he dicho absolutamente nada que podemos anexionar estos tíos no lo había visto voy a anexionarlos pero tenemos un 264 de heredero ni tan mal un pedazo crack y no he visto que podemos anexionar los tributarios estos tío que es que se llaman tributarios que realmente se confunde más que nada porque no actúan sí que tienen mecánicas de tributarios pero no actúan como tal es raro a mí con lo de armar este menor lo que hace de base es darnos coste de infantería menos 5 por ciento es si tenemos fuente de obsidiana explotada que ganamos capacidad capacidad de combate la infantería amigo y con la misión de por aquí arriba y fuente de obsidiana nos da otro 5% extra de ok 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 entiendo que por cierto dónde está aquí vamos a mejorarlo un poco y tenemos fuente de obsidiana así estamos un poquito más fuertes lo siguiente es cultivo de maíz oa tenemos tres mil educados que dices vamos a construir cuarteles que aparte podemos anexionarlo y no hace falta ni tener opinión positiva ni nada la pela vamos a celebrar el festival religioso perfecto nos integrando muy muy lento por el tema de la reputación diplomática pero no he visto que hubiese ningún privilegio para reducir el coste de anexión y cancelar lo de la penalizador de diplomático así que no puede hacer nada en ese aspecto los que construir talleres en cereales lugares de centrales vamos a probar la frontera o que cuando pille estas dos provincias vale perfecto a ver vamos a perder 75 de progreso de reforma hola hola aquí te pone una sólo primera todo esto hemos pillado anexionado una tribu migratoria no me jodas que puedes pillar rollo mientras en guerra contra estos y pies su territorio anexionar tribun migratorio 1 2 3 4 fronterizas a cambio de administrativo al final porque haciendo el truquillo sé que hemos visto lo podemos pillar rápido la barbaridad y encima no pagas una mierda sabes que eso que podemos hacer otra vez tú eso porque debe haber acabado la barbaridad voy a construir hacer un poco el gran proyecto que nos da reputación diplomática ya que nos ayudará que tripas mi pregunta es colonizo aquí esta provincia y después doy fronteras americanas que sería una verdadera locura si funcionará igual que pierde otra de por aquí en california por ejemplo ya bastante bastante el loco si esto lo han pillado esto ha salido de rebeldes cuenta como provincias que ha tenido han tenido nueva españa o no a ver está aquí abajo castigar ahora veremos qué tal si no lo cumpliremos por tener ciudades porque madre mía chetada lo de poder pillar pues acabar de integrar los tres que nos queda y poquito más los grupos de ideas se están muriendo aquí de risa le he centrado todo en mejorar la tecnología tarde o temprano haremos el tema de las ideas depende de cómo quiera enfocar la partida si quiero ir a completar toda la parte de sunset invasion juntamente con el logro lo que quiero hacer no sé a ver no es el cultivo del maíz porque estamos produciendo más unidades de cinco de cereales ya que tenemos un taller si no sólo mejorará contadoría ahí está perfecto y ahora tenemos que tener provincias de américa central que produzcan cacao 3 las cinco provincias más desarrolladas nos darán bienes producidos más uno para construir taller por aquí ayer por aquí también esos son dos que producen cacao y que están bastante construidos y el tercero la colonia autosuficiente están acabando de hacer todas las colonias y ahora si pasamos frontera americana hola 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 los tres grupos de ideas ya esto es preocupante cuánto menos creo que es más importante mantenerse con un tema tecnológico con un tema tecnológico contra españa y nos ganamos 957 educados de locura ahora ya tenemos toda la misión de la parte superior completada todas 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 tenemos la del centro que sólo nos queda sangre para los dioses que nos falta celebrar otro festival religioso hasta el 38 nada y después tener 90 de tonal y la interacción gubernamental celebrar festival religioso ahora genera inquisidores el consejero inquisidor dará 0.02 de tonal y mensual por nivel ok después tenemos el tema de militar que podemos completar alguna que otra cosa la verdad construyendo talleres fue locura lo que hemos ganado de poderío gracias también a las de colonias fronterizas tenemos castigar a los invasores por el número de ciudades no por pegarnos con ellos aunque antes de acabar el vídeo nos pegaremos con ellos lógicamente no están varios bonos que son interesantes pero voy a ir a unidades de alta américa que bueno la gracia levante perfecto pues tenemos ya unidades high american y como podéis ver están chetadas dios que es esto como vamos que por cierto después tendremos que empezar a convertir toda la cultura y hacer un one culture básicamente porque no están muchos muchos buenos el hecho de ser en azteca por el cultura guerrera y nuestra soledad es que hay defensa local está súper bien campos de chinampas ya tenemos cinco mercantilismo genial artes y oficios nos da ayudar a artesanos un privilegio de los barcos y no me habían enterrado la verdad de transporte porque antes no podemos hacer absolutamente nada pero bueno donde bienes producidos más o no como si fuera una fábrica es una barbaridad de tomos seis sextos grandes potencias todavía tenemos que escalar más nos hemos quedado bastante atrás en el tema tiplo sobre todo pero más importantes centros en militar yo creo voy a abdicar al que teníamos tenemos ritos huachpili cultura militar serán 50% más fuertes sin triplicar las probabilidades de que nuestros gobernantes y herederos sean educadores marciales vamos tenemos estado y religión puedes buscar más los templos que ya están bufados pues la podemos buscar aún más no ampliar derechos de templos vamos y creo que ya es hora de pegar una visita a nuestros colegas de nueva españa y está conmigo un anexio como manda y exigir sacrificios también arma españa obvio venga haz haz plan vamos allá los aztecas somos de estampa y los nacionalistas nuevos hispanos efectivamente se estampa en mi cara bueno eso que estamos muy muy detrás de un tipo de locura me gustaría pillar ideas de calidad para subir aún más en la capacidad de combatir infantería y después algo de innovación para subir más la cabeza de combate de infantería y ir locos en infantería a rivalizar con los prusianos molaría un montón sinceramente pero alguien nos ha declarado la guerra los cracks de nueva españa bueno vamos a capturar la única provincia que vemos de suya o de sus tributarios zacatecas vamos dar intereses mundiales de menos 0.5 para gastar el dinero me lo gasto aquí en algún monumento de estos bola y celebrar festival religioso genial nos bloquearán los puertos como si me importara más mínimo la verdad mira están aquí vamos a retirarnos para unirnos con nosotros nos ha pillado no pasa nada ya sabemos de dónde vienen que tienen de tecnología militar ellos 12 los dos nosotros 11 yo dos puntos cagaste que hace pillando la capi venga bueno capi una fortaleza los tíos no se enteran tiene significativa más significativamente más moral eso sí voy a pillar la primera calidad eso nos ha quitado el privilegio es el de puente obsidiana si no podemos acceder como que está bus nos perdió por la cara 10 de capaz de combate a infantería tú al reformar el gobierno tendría que centrarme en en pillar aumentos de estabilidad la verdad no es poco poco para pillar creo que también de aquí a poco no se construía un taller la siguiente misión nos convertirnos al cristianismo en no gracias partes y oficias ya tenemos más dinero y poder diplomático y no está lo de ayudar a artesanos realmente de producción y eficiente de producción me mola voy a dar tú no se cansa no quiero los españoles no van a que hagan lo que quieran voy a subir estabilidad para que cerrar conflictos internos vamos a pillar la provincia está de castilla y firmar la paz vamos a pillar una provincia por la cara porque nos han atacado pero volvemos sangre para los dioses así que todas estas misiones ya las tenemos completadas nos falta algunas cosas de actos militares academias crecer cuarteles y desarrollar un poco el asunto y lo que sí que podemos pasar es otra vez lo de fundar frontera americano vaya barbaridad voy a barbaridad que bonito no conocemos la mierda del mundo pero el mundo sí que nos conoce a nosotros voy a desarrollar a saco la zona de méxico y lo tenemos todo casi al nahual vaya locura lo que también he hecho es construir redes de espionaje para cargarme a los que hay por aquí vamos a seleccionar tribuna migratoria genial ya tenemos academias de lobo o como se llame y tenemos una organización local y distribuir desarrollo a ver no está modificador de soldadesca local extensión de la institución y aumento del coste de gobierno local voy a dar y también tenemos ya casas de cal puli cuartel y campamentos militares ahora dan costa de reglamento local y tiempo de reclutamiento local menos 10% nos da un poder de mil y un intendente bastante barato me gusta aquí no podemos seleccionar tribuna migratoria supongo que se ha sentado en algún momento y la han capturado hasta que la han dejado siendo un opm cositas que pasan esto sí que podemos anexionarlos aquí si no tenemos ni fortaleza ni nada hemos pasado de todo en exponer la imprenta por aquí ya tenemos que exponer por cojones porque no tenemos contacto con nadie nadie nos fundar otra vez frontera americana no sé hasta qué punto no saldrá word yo creo que mejor acabar todas las fronteras que tenemos ahora más tres colonias autosuficientes ya no sé si todas están en proceso lo que pasa es que nos estamos pasando de capacidad de gobierno voy a dar mejores de capacidad de gobierno para continuar expandiéndonos me hemos ponido imprenta genial genial para en principio que ya lo tenemos todo hecho vamos a fundar frontera y llamamos panamá en de este fronterizo institución incorporada perfecto no está un poco que necesitáramos nos sobra el dinero pero mucho tenemos nuevo rival portugal así que voy a ponerlo también no sé dónde me ha visto ni nada la verdad tendría que quitar empresas libres seguramente un poco para sustituir con el algún nuevo privilegio celebrar un festival un inquisidor al mitad de precio después los subió subo de tierra genial que por cierto mira 15 de poder militar al mes la locura 265 ni tan mal hay justo se me muere desgracia eso por hablar tenemos la metrópolis de locos por aquí en la zona de méxico mira es 30 40 37 30 y 30 de desarrollo y con esto hemos pasado a misión de urbanización de los aztlán leves incrementadas y escala modificador de soldades que nacional más 15 por ciento con 100% de lealtad no está soldadesca y 2 de mano de obra en méxico y después tenemos más de 125 de desarrollo en la zona de por aquí de oro de la zona de méxico que bueno realmente tenemos 203 con lo que nos da el área de méxico minas de oro mexicanas hasta al final de la partida modificador de productos locales producidos más 20 por ciento y tenemos el privilegio de mina de oro mexicana que nos da posibilidad de aumento y agotamiento de oro menos 50 por ciento y reducción de la inflación anual más 0 con 10 y cuando este privilegio está promulgado todas las provincias con oro de méxico y américa central ganarán bienes locales producidos más 0 con 5 y por eso quería quitar esto de por aquí a ver lo que podemos hacer es pasar su lo que sea que quiera en este caso construir un puñado de barcos está muerto el heredero y ha salido nunca se llama ojimal popoca ok 562 ni tan mal pero ha sido mucho mucho bueno que esto no se completa o que tenemos 40 por ciento de profesionalidad militar llevo ya más de tres horas grabando madre mía para editar esto será un suplicio ahora tampoco tenemos tantos tantos lugares donde expandirnos hasta que como todo esto es westland tenemos que cargarnos a la federación cia por aquí básicamente porque si no me quedan los bordes muy feos única y exclusivamente por eso lo haremos la verdad vale panamá tenemos que desarrollarlo para construir el canal de panamá así que el próximo proyecto grande será desarrollar todo lo que podamos panamá vale tenemos 25 en panamá los tenemos cuatro edificios y 50 por ciento más de poder comerciar por aquí así que lo que nos toca es mejorar esto y retener tanto dinero aquí como sea posible no vamos a ello vamos a atacar estos tíos les hemos pillado infragante obvio vale pues mira de tener todo esto de provincias extra claro que sí top 3 de potencias mundiales y no vemos ni cristo sabes vale pues podemos pasar minas de oro de méxico a ver cuánto ganamos 149 de ingresos y con este privilegio 184 192 hoy dios 193 tenemos que bajar un poco la inflación pero madre mía tú 205.9 dos grandes 94 de por oro vaya barbaridad básicamente podemos poner de consejeros de tier 5 y no preocuparnos por absolutamente nada y rushear con todo esto tecnologías madre mía tú es cierto que estamos un poco atrasados en el tema tecnológico estoy bastante contento y tenemos de high american que es una barbaridad lo de los pips de los high american es una barbaridad pero muy 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 bárbaro hemos ido un poco más chill en combinación a ya directamente atacar a lo que viene siendo europa pero todo es posible es básicamente lo que nos queda sinceramente porque todo lo otro ya lo hemos hecho por la parte la primera lo hemos hecho el tema de sacrificios a los dioses todavía no nos queda y nos faltan seis batallas pero bueno todo lo demás todos hemos hecho todo el árbol primero el segundo el tercero sólo nos queda uno y el último hemos completado la misión más importante que es la de obtener high american así que nada esto ha sido todo por este primer vídeo de winds of change espero que os haya gustado si es así darle un like suscríbete si quieres ver más dejar en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima odios